Alejandro Soto hace algunos años tomó la decisión de tatuarse su cuerpo como una forma de expresarse a través del arte. Afirma que eso no ha sido impedimento al momento que ha optado a puestos laborales. Costó y valió más el empeño o el talento que tiene la persona en desarrollarse, porque estuve trabajando en una empresa de diseño y publicidad e incluso mi jefe me ayudó con el diseño del tatuaje y la mayoría de mis compañeros todos tenían dos o un tatuaje, entonces no fue ningún impedimento. Incluso pedí libre esa tarde para irme a hacer el tatuaje y pues esta, aquí está. Pero qué tanto influye el tener en nuestro cuerpo un tatuaje para que la empresa te contrate, realmente vale más el aspecto físico que nuestras habilidades que podríamos desarrollar en el puesto. Según los reclutadores, las empresas aún siguen adecuándose a los estereotipos de la sociedad. Pero esto también depende del tipo de tatuaje que andes. Podría decir algo discriminatorio, pero así lo ve nuestra población, por ejemplo. Puedes andar algo pequeño, creo en la muñeca, he visto a muchas muchachas andar en la muñeca, tatuaje o creo que en el cuello y no se mira mal porque lo pueden ocultar. Los chicos o con manga larga, las mujeres con su pelo y no pasa nada, pero sí hay unos que ya exceden, que ya se lo hacen en todo el cuello o en todo el brazo. Entonces eso todavía no hay como que mucha aceptación de parte de las empresas y de parte de la gente porque no lo ven adecuado ya una vez orientado al cliente. Eso es lo que se especula, eso es lo que se crea al respecto de tener tatuaje en el cuerpo, de que te va a poner en desventaja a la hora de aplicar en un puesto y todo esto. Siento que de alguna manera eso ha venido cambiando, evolucionando para bien, pero no hay que confiarse, pues no en todos los gremios esto es admitible. Entonces, bueno, yo tengo un tatuaje y sí pensé en eso, pero esperando que las cosas cambien. Yo considero que no, o sea, el tatuaje nada tiene que ver con cómo sea la persona. Un tatuaje es, muchos lo ven, o al menos yo lo veo como un arte, algo así, pero no define cómo sea la persona, si es vagos o si es ladrón o algo así, los estereotipos que le ponemos a las personas por su forma de estilo o si andan tatuajes. Fíjate que un estudio que hizo una organización nicaragüense en el 2017, demostró que las empresas, aquí en Nicaragua, el estudio se hizo con 92 empresas en el área de recursos humanos a nivel nacional, demostró que las empresas deben de estar enfocadas en competencias, en competencias más que en otros elementos un poquito intangibles o burdos. Es decir, no me debe importar tu aspecto físico, me debe importar la capacidad que tenés para desempeñar el trabajo que te voy a designar. Sin darse cuenta, las empresas les están provocando un daño directo a estas personas que deciden tatuarse por moda o lo realizan durante su adolescencia sin tener conciencia del daño que les ocasionaría al momento de desarrollarse profesionalmente. La etiqueta siempre va a tener un conflicto o una consecuencia moral, psicológica y social bastante fuerte. Como enojo, también me siento culpable por haberme tatuado sabiendo que iba a optar a un clima laboral más adelante, iba a optar a un empleo. Entonces, la culpabilización, el enojo y el sentimiento de aislamiento por la etiqueta que me están dando es muy palpable en estas personas que se tatuaron en algún momento y que ahora sufren esas consecuencias laborales. Y sí, debemos de ir cambiando un poco este pensamiento porque ya viene la oleada más fuerte de los millennials. Los millennials vienen ya con un pensamiento más fresco, libertino, en ese sentido y ellos lo ven como, no algo malo, pues, lo ven como un arte. Yo expreso en mi cuerpo lo que sé y pues creo que sí, debemos ir cambiando poco a poco este paradigma que tenemos con respecto a los tatuajes. Para especialistas en reclutamiento, la presencia o no de los tatuajes a la hora de encontrar un empleo tiene incidencia en función del sector al que apliques y de las condiciones específicas de cada puesto de trabajo, aunque en la mayoría de ellos se conciben estas modificaciones como algo cada vez más integrado en la sociedad, pero sigue teniendo importancia a la hora de preservar una buena imagen que permita acceder a un contrato laboral. Jimmy Romero, Voz TV.